qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy traemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando sobre intense dark exclusivo de la casa de zara así que si quieren conocer esta fragancia al 100% por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar con la reseña vamos a hablar muy brevemente del tema del packaging la verdad que es bastante minimalista el tema del packaging tenemos por acá la botella igual que en la versión obviamente rich dark addictive que podemos tener acá la tapita que la tapita está bastante simple no aconsejo agarrarla de la tapa porque parece que no resiste tanto aunque cierra bastante bien cumple la función de sellar un poco el tema del atomizador la caja la verdad bastante mediocre para decir verdad es una caja de cartón común comercial pero que no tiene esa finalidad de tener un buen soporte como quizás pasan en otras fragancias más comerciales o hasta inclusive dentro de la misma casa podemos encontrar que tiene esta forma un poco medio extraña que se cierra de la misma forma igual que el rich warm addictive pero en este caso vamos a estar hablando de este intense dark exclusive pero la versión 2021 y quiero mencionar esta versión porque bueno actualmente ya de la última vez fue en el año 2021 el 2022 y 2023 no lanzaron una nueva salida de este flanker por así decirlo porque ya tenía una versión previa del 2019 en este caso vamos a tener una versión de intense dark exclusive de esta línea de la tobacco collection vamos a hablar un poquito sobre esta fragancia que como ya les mencionaba es la edición 2021 lanzado en el año 2021 un perfume que viene a presentar un montón de facetas no tenemos nariz detrás de esta fragancia por lo menos no conocemos ninguna nariz detrás de esta fragancia atomizador bastante bueno como pueden llegar a apreciar el atomizador es medio malo acá pero pero lanza bastante bien tiene un rango bastante aceptable esta es una fragancia que bueno obviamente en la parte de atrás podemos chequear cuánto yo lo compré acá en argentina pero en la parte de atrás viene ya directamente con el precio 12,95 euros es una marca zara una marca de españa europea así que podemos ya más o menos saber cuánto está en retail en un acá creo que me salió algo relativamente igual que es un poquitito más por ahí en pesos argentinos bueno acá vamos a encontrar un perfume yo lo considero como un perfume algo un poquito fresco un poquito amparadito y un poquito especiado es un poquito de cada cosa y ahora lo voy a describir porque porque es un perfume que desafortunadamente nos comentan que tiene tres notas para mí tiene un poquito más pero bueno dice que las notas de salida va a tener esta nota de manzana bastante presente esta parte afrutada que muchos lo comparan con esa salida por un por lo menos no esa salida esa idea de perfume igual que el 212 de carolina herrera el vip yo realmente es que no lo tengo mano a mano para compararlos pero puedo decir que si entiendo ese punto genérico comercial que tiene por esa salida verdosa de esa parte de manzana en la parte del corazón vamos a tener la parte de pimienta negra que le da como la parte un poquito más picosa más especial y está y en la nota de fondo tenemos a batón acá esas tres notas nada más de ahí es lo que nos describe que tiene está esta fragancia que bueno obviamente lo vamos a tener en la parte de acá atrás estas tres notas que las dice ahí obviamente en inglés obviamente después hace una referencia a la madera de cashmere que tiene ahí una presencia de madera de cashmere nos comenta pero que son estas tres notas manzana un poco de pimienta negra y toncabin que es esta nota como ya decíamos de abatonca no pero hace mención a que tiene algo de madera algo amaderado y si se percibe algo amaderado también se percibe obviamente la tobacco collection se percibe un poco de tabaco en este caso es un tabaco no de ese tipo de tabaco quizás un poquito más gourmand que se va para esas hojas secas de tabaco sino hay por el contrario esas hojas verdes de tabaco por eso decía que esta parte de salida de manzana obviamente la parte afrutada está de salida pero se percibe bastante dentro de esa nota de salida esa parte del tabaco verde ese tabaco verde es bastante yo lo tomo como una salida un poquito más aromática no un secado o notas intermedias un poco especial y un fondo mucho más ambarado más dulce así lo tomo yo porque es un perfume como ya digo que tiene varias facetas pero que se mantiene en una línea bastante estándar que sale un poquito aromático afrutado y después pasa por esa parte un poquito medio que se tira más para los climas un poco más frescos un poco más cargado un poquito más pesadito pero es un perfume bastante bien equilibrado por eso voy a hacer este desglose general dentro de la reseña porque es un perfume que cuando uno habla de las estaciones ideales y quiero encarar esto antes de cuánto me duran piel porque es importante es un perfume que mucho se habla y por las notas también te puedes tirar un poco a los climas más frescos a lo que es el otoño y a lo que lo hace el invierno pero en particular creo que para las noches de primavera o las primaveras que no son tan calurosas que no se aproxime tanto a lo que es el verano porque para el verano no pero tiene como esa parte un poco aromática frutada que me gusta también utilizarlo en esas noches o días de primavera un poquito más frescos no pienso que es una fragancia bastante compleja y completa en ambos sentidos dentro de lo que es la versátil y el grado de versatilidad como utilizar esta fragancia pero después lo vamos a mencionar el tema de los horarios cuánto me dura esta fragancia en piel a mí es una fragancia que la rich warm addictive para que ustedes lo comparen es un perfume que me dura mucho más este pienso que se queda muy tranquilo a piel no proyecta tanto es un perfume un poquito más tranquilo un perfume que me duran a cinco horas en piel y la primera hora atomizando mejor dicho proyectando bastante bien por lo menos no sé medio metro un metro y luego es una fragancia bastante personal de una fragancia bastante que se pega a uno no a pesar de tener este fondo que se luce un poquito más a la parte más ambaradita especial y ambaradita y hasta inclusive un poquito amaderada también me parece que es un perfume que como ya digo el modo de uso de esta fragancia es bastante versátil con lo cual para mí toca un poco el aspecto de lo casual y semi formal aunque apunta mucho más a la parte casual es un perfume que si bien muchos lo mencionan como un perfume unisex creo que el más unisex o por lo menos del entendimiento de que podría ser un poquito más tirado a los femeninos es el rich form addictive entiendo el porqué por la peonia por un poquito de tener esa nota un poco alicorada pero es un alicorado que se tira un poquito más a lo dulce en este caso vamos a tener un perfume mucho más definido para el sexo masculino para mí es un perfume unisex tirado a lo masculino un perfume que como ya describí es un perfume bastante normal en ese sentido porque decía que es bastante versátil porque es bastante normal o sea no no va al extremo en lo especiado no va al extremo en lo ambarado o fuerte en abatonca y tampoco tiene una manzana súper predominante cuando se compara este perfume con el chubán chubí de la casa de carolina herrera creo que es un perfume que entiendo por el grado de que es un perfume bastante sintético la manzana un poco sintético un poco genérico pero creo que tiene un puntito diferente apenas que es esta parte como de vuelta como medio un poquito medio aromático que se va por ese porque se escapa por ese lado de como la hoja de tabaco y por el otro lado también tenemos que ataca esa parte a madera de madera de cashmere para mí están ahí presentes no nos mencionan pero está ahí presentes y la verdad que huele bastante bien ahora obviamente vamos a mencionar si este perfume tiene puntos positivos y puntos negativos que si los va a tener puntos positivos para mí en general es el precio me parece que es un precio ya dio menos de 13 euros y un precio de un perfume que realmente nos ayuda o por lo menos nos hace entender más o menos cómo es el perfume genérico y comercial masculino que se vende a día de hoy me parece que por el precio por lo que te brinda por estos 100 mililitros obviamente es una concentración o de toilette con lo cual es esperable que tenga una salida o quizás con un impacto un poquito más fuerte pero después obviamente mientras se va secando vas a empezar a dejar de percibir esta fragancia de hecho a mí me dura cinco horas pero la tercera hora a partir de las tres horas tres horas creo hasta la quinta hora es muy pegado a piel prácticamente si lo querés volver a oler tenés que volver a atomizarlo creo que es una fragancia que por el precio puedes volver a atomizarlo puedes tener frase fácilmente este perfume comprado una vez cada dos tres meses y bueno atomizarte de atomizarte me parece que es una fragancia masculina genérica y de firma porque es un perfume vuelvo a decir que es bastante versátil en ciertos puntos es como que mezcla varios toques la parte afrutada aromática un poquito medio de tabaco de notas amaderadas especiales y un poco amar amparados como que lo equilibra bastante bien pero se siente este tono un poquito más sintético sobre todo en su nota de salida creo que es un poquito más sintético a la manzana es por eso que nos hace recordar quizás a varias fragancias por ahí que éste vienen a la cabeza de esa parte un poquito medio de manzana fuerte bueno es normal viste por ahí algunos también mismo lo comentan que es parecido como la salida del guay de la casa de yves saint-loren o hasta inclusive algunos que otros perfumes un poquito más de esa índole masculina pero genérica se entiende la verdad que por el precio para mí es bastante bueno la versatilidad que tiene esta fragancia es bastante bueno pero bueno puntos negativos va a tener varios creo que bueno en todas partes del mundo no sé si se puede llegar a conseguir esta fragancia de zara acá en argentina sí pero ya lo retiraron del mercado no sé si va a volver antes te vendían dos por uno el riche bromadictive y el intensidad exclusivo me parecía una muy buen combo para poder adquirir dos fragancias 100 mililitros a menos de 20 euros me parecía bastante bueno porque 10 euros cada uno la verdad que eran dos perfumes bastantes interesantes porque uno mostraba quizás la parte un poquito más seductora más por ahí unisex seductora y este es como la parte masculina típica comercial que no te va a decepcionar para mí el otro punto fuerte negativo de toda la línea por lo menos que yo estoy analizando ya analizé hace uno no sé si un año o hace unos grandes meses atrás de este riche bromadictive que mencionan que es de la tobacco collection entiendo la postura este es un tabaco más verde el otro es un tabaco por ahí un poquito más metido en esa parte gourmand como ya digo ya un tabaco un poco más cremoso siento que no son presentes la verdad que en esta fragancia tampoco están presentes acá está más presente la manzana las especias y un poquito la parte embarada pero no no está tan presente tan dominante esa parte de tabaco que supuestamente nos etiquetan como es que es una colección de tabaco pienso que está bueno si es una fragancia la verdad genérica te va a cumplir puntos otros puntos negativos de eso por ahí es el performance pero por lo que uno paga muchas veces tampoco puede exigir una vara muy alta en muchas cosas muchos aspectos siento que si te querés quedar con uno de cómo rinde si sos un hombre muy cerrado y te gustan los perfumes masculinos por ahí un poquito medio moderno porque este es un perfume que no es fujer no es súper aromático como para centrarse en eso porque si te gustan medio los perfumes medio modernos masculinos modernos puedo decirte por esta ahora si te gustan los perfumes un poquito más diferentes que proyecten y que duren un poquito más ándate por la rich word madictive así lo menciono yo o por lo menos así lo veo yo pero son dos perfumes que están muy buenos que te complementan mucho en una colección porque por el precio que están está bueno tener los dos y la verdad que no envidiar mucho o por lo menos no decir que no si quieres atomizar y atomizar y atomizar pienso que es una fragancia para darle a full al gatillo sobre todo mucho más que la rich word madictive es una fragancia que tenés que estar constantemente atomizando sobre todo cada dos tres horas para sentir esta fragancia que vuelvo a mencionar tiene un toque sintético bastante sintético sobre todo la línea pero tiene una parte sintética mucho más que la rich word madictive pero cuando el perfume se seca la verdad que se pone un poco más amable con estas especias esta parte amaderada y esta parte de tabaco y también ambarada que la verdad que la hacen ser una muy buena fragancia pienso que tiene varios condimentos para ser una fragancia buena para tenerla en la colección así que bueno gente hasta acá ha terminado esta reseña de esta versión nueva por lo menos la más actual de la intense dark exclusive de la casa de zara en esta tobacco collection versión 2021 como ya dije un perfume que la verdad no tiene nada que envidiarle los perfumes comerciales por ahí un poquito el tema de la duración pero por el precio que se pagan parece que es una fragancia muy buena si la querés tener de firma súper versátil masculina y también que te genera cumplidos eso también vale la pena mencionar porque es una línea que también te genera muchos cumplidos así que bueno gente si ustedes conocen esta fragancia quiero que me cuenten también las versiones anteriores porque tengo entendido que la versión anterior por ahí le da un poquito más de condimento le daba un poquito más de consistencia esta francia hasta inclusive de duración y de performance actualmente muchos se quejan por el tema del performance y la duración entiendo totalmente porque yo tengo esta francia y por el precio que se paga creo que tampoco uno puede pretender mucho y atomizarse mucho más me parece bueno pero quiero que ustedes me dejen en la casilla de comentarios qué opinan de esta fragancia y también el tema del performance también obviamente agradecería como siempre que si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos días también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que también van a hallar a ver muchísimo contenido de todo lo que es el mundo de la perfumería así que gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego